Solo a tu lado quiero vivir Sin ti mi cielo se vuelve gris Dime qué hacer si no estás aquí Solo a tu lado quiero vivir Te mostraré lo que siento De lo infinito al final Tiro tu mano y prometo Por siempre te voy a amar Aunque sé que esto no es fácil de entender Si parece una locura Aunque sé que es muy difícil de creer El amor de mi vida eres tú Solo a tu lado quiero vivir Sin ti mi cielo se vuelve gris Dime qué hacer si no estás aquí Solo a tu lado quiero vivir Baby Tu lado quiero Baby Tu lado quiero Baby Que me perdone el mundo Pero Si hay algo que deseo en este momento Eres tu igual Si quiero estar tan cerca de algo de Es de ti Sin que Sin que ni siquiera un pensamiento pueda estorbar Entre tu piel y mi piel Mauricio ¿Qué te pasa Mauricio? Tú no puedes desear a esa mujer Bueno ¿Cómo la voy a desear si? Si Si estoy completamente enamorado de ella Claro No Me refiero a que si la trajiste tan lejos Es que Bueno Para estar cerca de ella Para protegerla Para estar pensando en amarla 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 como un loco Mauricio Juana Juana Ay Mauricio Me asustaste No Tú me asustaste ¿Cómo te vienes a la cabaña así sin avisarme? Y ahora vengo y te hundas ahí de repente Juana Juana Me daba pena estar sin bañada Bebé Y bueno No sabía que me estabas viendo Disculpa ¿Por qué no te metes? El agua está rica ¿Dónde? Ah No, no, no No creo que sea buena idea Es que Estando tú ahí Dios mío Como estás No creo que me controle mucho ¿Qué dijiste? Ah Nada Nada, nada, nada Es que No creo Juana Mejor que no Pero anda Que está rica Mírate ¿Te ves? No lo dudo Pero es mejor que yo esté aquí Tú estés allí Pero si no Ese río puede Evaporarse Te lo digo yo Ay, qué trago tan amargo Manuel Ay, pensé que no iba a poder Y se te notó Te veías así De lo más aplomada Muy bien, muy bien Horrible ¿Tú le viste las caras? Chicos, es que A pesar de que ellos Quieren creer en Mauricio No pueden evitar dudar Sí, bueno Por eso es que Un chisme mal intencionado Puede dañarle la vida A una persona Y esto sobrepasa El chisme, Manuel Yo no lo quiero decir Pero Todo apunta A culpar a Mauricio Hay que tener una fe ciega Como la tengo yo Para creer que él es inocente Sí La misma fe ciega Que le tiene Juana Exacto Una fe como la de Juana O como la mía Ay, bueno, Enriqueta Yo solamente espero Que no estén equivocadas las dos Ay, claro que no estamos equivocadas Gracias por estar aquí conmigo De verdad Yo sé que a ti Esto te afecta personalmente Por lo de Juana, digo Claro Bueno, yo la verdad No sé qué creer No sé si Mauricio es inocente Pero el asunto es que Juana Se fugó con él Y eso lo pone en una situación Sumamente peligrosa Sí, sí Mira, mi amor Y hablando de otra cosa ¿Tú no crees que Deberíamos comentárselo a David? Bueno, antes de que él se entere Por otra persona Digo, porque como él siempre Ha sido tan solidario con Juana Tú sabes el afecto Que él siente por ella Creo que deberías hablarle Sí Ay, tan lindo ¿Viste? ¿Viste cómo defendió a Mauricio? Ay, su posición Me ayudó mucho Claro Él es Se ve Que es una excelente persona Sí, voy a hablar con él Porque no me hace el favor De buscarlo Está en mi antigua oficina Ok Mira Estoy sumamente Orgulloso de usted Señorita Te agradezco muchísimo Que me hayas traído mi papá Salvador, yo también ¿Oíste? Yo te doy un millón de gracias Y la comidita que te debo Mira, ahora sí te la voy a hacer Mira, rapidito No, no, por favor Yo soy el que está agradecido con ustedes Por tantas palabras bonitas Yo no hice nada Yo lo único que hice fue cumplir con mi trabajo Ay, la modestia y la humildad Son dos virtudes más a tu favor, Salvador Bueno, ahora yo sí creo que hay que llevar a Ramón a descansar ¿A descansar a dónde, mamá? Bueno, yo creo que el lugar lógico sea el cuarto que una vez fue de él, ¿no? Yo, yo dormiré en la camita de Juana Mamá, ¿quieres decir que mi papá se va a quedar aquí en la casa? Sí, mija Él se va a quedar en la casa hasta que Dios lo decida Mami, gracias Mami, en serio ¿Ya? No, todavía me falta la camisa Oye, pero llevas como que mucho rato cambiándote, ¿no? ¿Y cuánto tiempo sabes tú lo que yo tardo cambiándome? Ah, bueno O sea, parece ¿Sabes qué es lo que me encanta? Ver cómo te haces el inocente para ver por ahí Oh, porque tú estás a puta loca de Dios No, yo vi que tú estabas ahí viendo de Ríojito ahí una cuestión encha de gafas Juana, Juana, no, no, porque estoy yo Ay, el hombre que me ama Y así, bueno, barrigona y todo Te veo bonita No, tú te ves hermosa con tu barriga, ¿ok? Es más, te ves mujer Y no te voy a negar que no hay por qué tener miedo, ¿no? Porque no va a pasar nada a ti, a ti me gustas así o como sea Porque dentro de ese cuerpo simplemente está la madre que va a pasar Sabes que en algún lugar donde podemos comprar algunas cosas ¿Qué cosas? ¿Algún como comida te parece? Sí, claro, comida Yo me estoy muriendo de algo, hay que comer Claro, claro Permiso, disculpen, pero yo tengo que irme Ningún yo tengo que irme, nosotros tenemos que ir, lo que no es lo mismo Ah, sí, yo pensé que como apareció tu papá, pues no... No, bueno, yo por supuesto estoy muy feliz y emocionada de que mi papá apareció Pero como mi padre es capaz de entender que yo tengo una hija desaparecida y la tengo que encontrar Y como mi mamá tuvo la gentileza de permitir que mi papá se quede aquí en la casa Pues yo tengo que ir a buscar a mi hija y yo me tengo que ir contigo Sí, hombre, mija, vete a buscar a tu hija Que aquí con María Rosa y conmigo tu papá va a estar muy bien cuidado, mija, vete Gracias, ma No esperaba menos de ti ¿Qué piensas? No, Rafael Bueno En estas circunstancias también corría peligro, ¿no? Bueno, realmente no sé con quién corre más peligro, Mauricio Si aquí con nosotros buscándonos la policía o con Carlota Bueno, yo en lo que tengo oportunidad buscaré la forma para que él esté con nosotros Sí, sería perfecto Déjame decirle, Chef Mauricio Que este atún en lata le quedó divino Oiga, sigue echándome broma Te voy a dejar una semana sin comer, pero te voy a dejar ¿Qué? Te voy a dejar sin comer, pero ¿cómo tú me vas a hacer eso? ¿Y qué hago yo con mi barriga y todo lo que yo quiero a mi barriga? ¿Cómo lo invento a mi hijo, chico? Ay, payaso No sabía que era tan payasita Bueno, quizás porque nunca habíamos estado Más así, solos Sí Solos Bueno, parece ser que una vez que se lo llevaron detenido, Juana se la ingenió para ayudarlo a escaparse, a fugarse Juana Pero qué osada, me fascina, me encanta esta mujer Ay, David, por favor, y te sorprende Juan es capaz de eso y de muchísimo más Claro, claro que me fascina, pero ¿cómo hizo la loca esa? Bueno, tomaron prestado, no, se lo robaron, el carro de Salvador Esa carcacha Pero bueno, ¿a quién sí le ocurre escaparse en ese perol? Bueno, Juana, pues, ¿quién más? No, pero esto está muy bueno, esto provoca escribirlo Dile eso a su mamá que está que revienta Bueno, el asunto es que el carro de Salvador los dejó botados en medio del camino Ellos agarraron, se compraron otro y la verdad es que no sé a dónde pueden estar ahora ¿Saben qué? Yo creo que le parece muy extraño Lo que le pienso decir Yo creo que, una vez más, Mauricio y Juana demostraron Que nadie puede ir en contra de ese amor Yo creo que por primera vez, entendí que nadie los va a separar Pero tú sabes qué, Manolito, me hace muy feliz Que ella sea capaz de hacer cualquier cosa por Mauricio Con tal de defenderlo, de velar por sus intereses Así es, David El amor siempre debe estar por encima de todos y de todo Lo que me resulta un poquito increíble es que seas tú quien lo reconoce Y así como me siento de mal Tampoco es que no había pensado en la posibilidad de que Francisco estuviera muerto Después de todo fue mucho tiempo el que pasó sin saber de él Es que saber que murió asesinado es como demasiado, ¿no? Y pensar que Mauricio puede estar implicado, no sé, me resulta increíble Claro que es increíble ¿Ustedes creen que sea verdad que Mauricio está implicado en la muerte de Francisco? Por supuesto que no, deciré Es por eso que digo que es increíble No sé, quién sabe Mira, chica, yo no pongo las manos en el fuego por nadie ¿Y tú qué piensas de Cire? ¿Cómo? ¿Que pienso de qué? ¿Cómo que de qué? ¿Tú piensas que Mauricio está implicado en la muerte de Francisco? ¿Seguro que está bien? No, demasiado bien, está muy bonito Y contigo lo es Mucho, 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 mucho más Ay, se te sale la vena poética Bueno, es que Yo no sé, contigo me pasa todo esto Y eso que yo nunca digo estas cosas, ¿no? Bueno, Mauricio, pero es que uno dice esas cosas cuando está enamorado Ah Sí, sí, me imagino que sí, ¿no? ¿Qué pasa, Mauricio? ¿Por qué me estás evitando otra vez? ¿Tan fea soy? ¿Qué? Pero tú estás loca, Juana Qué fea, qué fea Te ves hermosa Y con la barriga, imagínate Mucho más, mi amor Pero es que Es que No sé, no Me ves como mamá No me ves como mujer Es que No sé, mi amor Es una sensación muy rara Por dentro me muero por estar cerca de ti Y llegar más allá de todo ¿Sabes? Olvidarnos de todo Que seamos uno de una vez Como lo hemos sido desde el primer día que nos besamos Ajá, ¿y entonces? Bueno, pero por otro lado quiero cuidarte Y no sé lo que es mejor para ti No, yo no sé si en realidad te estoy desprotegiendo de mí mismo Porque puedo mandar todo al diablo y Y Y quererte Y amarte Es que no, no, no sé, Juana Es muy difícil Ay, tranquilo, Mauricio Ay, más Que nada más estoy embarazada Y es un hijo tuyo ¿Acaso ya no estamos unidos lo suficiente? Quizás fue por eso que aquel día en la cabaña Cuando me quisiste y me acariciaba Sentí tantas cosas distintas A pesar de estar embarazada Está bien, está bien Juana, yo no sé ¿Será conveniente que camines tanto? Ay, Mauricio, por favor Estoy embarazada, no enferma Déjame vivir Déjame vivir todo lo que quiero vivir Todo lo que debe vivir una mujer enamorada Con el hombre que amo ¿Entendido? Bien, bien Y cuando digo todo Es todo Todo lo que quiera vivir una mujer embarazada Con el amor de su vida ¿Entendí? Totalmente Totalmente Me he temido Solo a tu lado Quiero vivir Sin ti Me disculpas, Ana María Pero necesito recoger unos informes para el viaje Y dejar las cosas en orden Y vale, tómate tu tiempo, por Dios Yo estoy tan feliz Que bueno ¿No sabes lo que me contenta ver que sí? Bueno, es que mi papá regresó a la casa Está bien Bueno, vivo por lo menos Te confieso que por un momento pensé que no lo iba a volver a ver Ya ves La vida te lo devolvió No La vida no, Salvador Tú Me lo devolviste tú Con tu inteligencia Con tu profesionalismo Con esas ganas que tiene siempre De ayudarme a mí y a mi familia Ana María, por favor Aunque sé que es muy difícil de creer Me disculpas, Ana María Pero necesito recoger unos informes para el viaje Y dejar las cosas en orden Y vale, tómate tu tiempo, por Dios Yo estoy tan feliz que bueno No sabes lo que me contenta ver que sí Bueno, es que mi papá regresó a la casa Está bien Bueno, vivo por lo menos Te confieso que por un momento pensé que no lo iba a volver a ver Ya ves La vida te lo devolvió No La vida no, Salvador Tú Me lo devolviste tú Con tu inteligencia Con tu profesionalismo Con esas ganas que tiene siempre de De ayudarme a mí y a mi familia Ana María, por favor, no exageremos Yo solo soy un inspector de policía Bueno, pero un inspector de policía muy especial Tan especial que Que has hecho que yo cambie mi modo de ver la vida Ya, ya, deja eso Ya, ven acá Ven, ven, que necesito que me escuches Ven, Salvador Necesito que me escuches y me dejas los ojos Sí, Ana María, mira todo este reguero que he hecho Deja eso, deja Pero ¿En serio? Déjalo, ven acá Ven Gracias Gracias de verdad, Salvador Y quiero que me mires así Como me has mirado Y con toda la atención que me has prestado Cuando te he hecho daño por mi madurez Bueno, con esa misma atención Gracias Estoy mirando a la María Aunque me cuesta mucho Gracias, bello, de verdad Tú eres y vas a ser siempre Mi salvador Espero no interrumpir nada importante ¿En qué te ayudo, ah? ¿En qué te puedo servir? Tráeme otra almohada del armario del cuarto de Manolito Sí, 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 ya voy Yo, yo ya, ya vengo Tengo que buscar algo Azucena Azucena Azucena, por favor Quedate un rato Mejor descansa Lo necesitas Azucena Es tan extraño Estar de nuevo En este cuarto Sí Es extraño Gracias Azucena Que Dios te bendiga Y te pague todo esto No 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 tienes por qué Darme las gracias Ramón Y ahora Es mejor que Que descanses No, 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 Azucena No, yo, yo necesito decirlo Yo para poder irme en paz Necesito pedirte perdón Mira, Ramón Mejor no te preocupes Azucena Déjame decirlo Perdóname Por Por todo Todo el daño que te hice Yo te perdono Ramón Ramón Bendito sea Dios Azucena Por fin lo escuché De De tus labios Ahora Yo creo que sí puedo Descansar en paz Ay, qué bello Crece un altar Y qué extraño Verlo aquí Tan lejos De todo Sí, bueno Quizás esa es la única manera Que tiene de sobrevivir ¿Verdad? Es cierto ¿Qué pasa? No, bueno Que este altar Se parece mucho a nosotros Porque Está hecho de piedra No solo eso Sino que tiene Que estar apartado del mundo Para sobrevivir Mira, Brandy El hecho de que Juana no esté conmigo No quiere decir que yo la haya perdido Todo lo contrario Yo la voy a seguir amando Y yo acepto que ella no me ama Que yo me enamoré solo Pero si yo reúno todos esos elementos Yo voy a estar más cerca de ella David, por favor Tú si eres complicado Chico, que en realidad eres tú Yo te voy a dar un ejemplo Mira a Carlota Ella no ha aceptado todavía Que Mauricio no la quiere Tú crees que a ella le ha funcionado su obsesión Al contrario Lo aleja Y ni siquiera puede tener una amistad con él Cierto Qué mejor ejemplo que tú Y disculpa que te lo diga Pero si tú fueras Igual que Carlota Obsesionada Me atosigaran En este momento no estuviéramos aquí juntos Y sin embargo, fíjate Tú ahí Como me dijiste Te sientes cómoda Estar a mi lado Y eso te hace sentir muy feliz Y es lo mismo De eso se trata Tú me estás dando una gran lección Porque tú me estás amando Sin egoísmo Yo no lo había visto así Y te admiro por eso Bueno Y por esa misma razón Es que yo no puedo tener Ningún tipo de resentimiento Hacia Mauricio Es más Yo podría ponerme nuevamente Al frente de esa bala Porque es así Porque Mauricio es mi amigo Y lo quiero Bueno Yo reconozco que Que me duele muchísimo Que se haya enamorado de él Y que no me haya escogido a mí Pero Él no es culpable En lo absoluto A mí me parece que Que sea una conducta Muy hiperpotente De mi parte Si uno es capaz De De dominar O manipular Los sentimientos De los demás Si te soy honesto Yo quiero que ese par Sea feliz De corazón Te lo digo ¿Sabes que nadie viene a orar para acá? Nadie viene a hacerte un cariñito ¿Verdad? Bueno Es un poco extraño Que hables así con eso Ay Mauricio Es que tú eres muy escéptico Con todo ¿Será porque Así me criaron? Bueno Mejor dicho Así me crié Porque mamá siempre fue bien Bien creyente Pensé mucho en ella Cuando no me casé Por la iglesia ¿Tú no te casaste por la iglesia? No Bueno En realidad La familia de Carlota Que no es nada religiosa Y Y yo Que siempre he sido Algo escéptico ¿No? Bueno Pues ya no puedes ser escéptico Más nunca en tu vida ¿Y por qué no? Porque Dios existe Mauricio Yo Y este hijo Que lleva en mi vientre Que es tuyo Es la mayor prueba De que Dios existe Tienes razón Se me está ocurriendo Algo así Un poco Un poco loco ¿No? Pero Pero bueno Para mí sería muy importante ¿Qué? Vamos a hacer algo Que tenga significado Para los dos Un significado muy importante No importa si los demás Creen en eso o no Pero que sea importante Para ti y para mí Algo Algo así que Como un juramento Sí Un juramento de amor Anda, dime que sí ¿Te parece? Sí, Inés Por favor Tiene que ser ahora Ahora mismo Pásalo porque el asunto Es esta misma tarde Que todo el personal Se entiere del entierro De Francisco Y bueno Los que quieran ir Pues tienen permiso Para hacerlo Sí, licenciada Pobrecito el señor Francisco ¿Verdad? Y no se preocupe Que yo ya mismo Le paso el comunicado ¿Oye? Permiso Gracias, Inés Enriqueta ¿Se puede? Claro Pasa Enriqueta Disculpa la curiosidad Pero ¿Se puede saber? Lo que pasa es que quedé como pendiente ¿Sabes? Y quería saber Qué tanto hablabas con decir Si se puede saber Bueno, Armando Lo único que te puedo decir Es que Me sorprendió mucho La actitud de esa mujer Yo Debo reconocer Que hasta hoy No me había dado cuenta De lo Dura Que puede ser No Yo sí Te lo digo porque He tratado con ella Más que tú Lo que sí te puedo decir Que deciré Es una mujer De armas tomar, chica Así que yo te aconsejo Que ni se te ocurra Atravesarte en su camino Te pedí que no buscaras a Carlos Hasta que yo no te lo dijera Lo veo porque tenía que esperar Tu permiso para visitar a mi amiga Yo tenía mis razones Pero no terminas de decirla Como no querer encontrarme con ella Hasta no ver a Mauricio ¿A qué le temes? A que Carlota le diga a Mauricio Que te vio con su padre Agregaste una piedra más A tu lápida, decidí Desde que me casé contigo Cargo todas las piedras De mi lápida Pero tú La vas a cargar conmigo Hasta el último día de tu vida En eso te equivocas Ábreme la puerta, Francisco Francisco, ábreme la puerta Ábreme la puerta, Francisco ¡Francisco! Hasta que apareciste Ya me encontraste a sustituto No sé que se debe el regalo Pero se lo agradezco Tienes fantaseando al viejo Lo que él no sabía aún Y cuando toque tu piel El calor que siente Que quema sus dedos No es pasión Sino hielo Imagino que tendré que ir sola A casa de Carlota, ¿no? No Decidí que íbamos a ir juntos Esta noche pienso quitarle La máscara a Rogelio Vivas Frente a Mauricio Al final no le quitaste la máscara a Rogelio Vivas, Francisco No pudiste con él Pero no te preocupes Que yo sí lo podré hacer Lo siento, Francisco Pero yo no puse las reglas en este mundo Siempre han sido las mismas Sobrevive el más fuerte Y en nuestro caso Sobreviví yo ¿Y qué culpa tengo yo de eso? No, no, pero ¿Será que yo tengo que pescar En el único río donde no hay peces? Eso no es verdad Más de uno me ha pasado por delante Yo creo que yo soy el que estoy medio eléctrico Y los espanto ¿Sí? Eso debe ser ¿Qué estará pasando en la ciudad? Deben estar enterrando a Francisco ¡Ay! Qué disparate todo esto Nosotros que fuimos amigos Desde niños y ahora Yo lamento, amigo De verdad lamento mucho lo que te pasó Ya sé por qué estás dudando Sé lo que va a hacer Seré este un amor eterno Ay, qué emoción Siento como si me fuera a casar con Mauricio Bueno, pero ¿por qué no? Para mí será así Porque frente a ese altar Voy a decir todo lo que siento por ti, Mauricio Y Dios va a ver dentro de mi corazón Y se va a dar cuenta de lo mucho que nos amamos Mamá Mamá Ya llegué Mamá No subas, Manuel Mamá Aquí estoy ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué tenías esa carita? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué me mandaste a llamar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor pescador? ¿Consiguió alguito? No Ni uno Es que no entiendo, Juan Arron No pican, ¿eh? Bueno, debe ser que, no sé Están todos los pasecitos dormidos No, Juan, así tú salidas Mi amor Qué bella estás ¿Sí? Bueno, entonces vamos, pues ¿Vamos? ¿A dónde? Mauricio, a hacer nuestro ritual ¿El ritual? Nada de igual Mira, yo vengo de un intento de peste Mi amor, tú estás tan bella y yo... No importa, Mauricio Tú eres el padre de mí El hombre que yo amo Y eso es lo único que me importa Vamos Entiendo, mamá ¿Cuál es el misterio? ¿Por qué te cuesta tanto ir al grano? No sé cómo lo vas a tomar, Manuel Ramón Pero sí sé que hice lo correcto Ajá ¿Y de qué me estás hablando? De tu papá Ay, no, 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 mamá Si vas a venir otra vez con ese termita, por favor Esa señora es un estragón Escucha, escucha, Manuel Ramón Tu papá está otra vez en la casa Y está en mi habitación Señor Dios A mí me han enseñado y... Y bueno, yo también lo sé Que tú estás en todas partes Por eso, en este humilde altar Vengo a mostrarte mi amor Nuestro amor No estoy aquí para que lo apruebes Ni para que nos des tu permiso Porque ya es un poco tarde Nosotros empezamos a amarnos sin tu permiso Tenemos un hijo los dos sin tu permiso Aunque, bueno En esa parte no nos pidieron permiso a ninguno de los dos Pero lo queremos mucho Nos queremos mucho Y como te iba diciendo Bueno, no vinimos aquí a pedirte permiso Sino a decirte que... Que nos amamos Y a jurarnos Que nos amamos Mauricio, te amo Te amo como nunca amaba nadie en esta vida Ni como amaría a nadie más en el futuro Y con este anillo quiero... Quiero demostrártelo Quiero que lo tengas Y que lo acaricies pensando en mí Y en lo mucho que te hago falta Y en lo mucho que tú me haces falta Cuando no estoy contigo Seré este un amor eterno Será un amor de verdad Aunque sé que esto no es fácil de entender Que parece una locura Aunque sé que es muy difícil de creer Que el amor de mi vida eres tú Solo a tu lado quiero... Aunque sé que es muy difícil de creer Así mismo como te lo cuento Fue Manuel Ramón Salvador vino a avisarme Que sus investigadores Es decir, la policía Había encontrado a tu papá Digo, a Ramón En un asilo de ancianos Eso, donde las hermanitas de la caridad Se ocupan de atenderlos Tú sabes, ¿no? No, 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 mamá Yo ya no sé nada No sé, no sé Y te juro que hubiese preferido seguir sin saber nada Mira, Manuel, yo no sé qué me pasó Pero yo fui hasta allá Yo fui a visitarlo Fui al asilo Y no sé Pero cuando yo lo vi así en ese estado Yo pude hacer otra cosa más que traérmelo a la casa Porque, bueno, no tuve corazón para dejarlo ahí solo A su suerte Y pensé que por muy bien que estuvieran atendidos con las monjitas Pues lo mejor era que estuviera atendido aquí por nosotros Nosotros no, mamá Mi mamá Me imagino que en todo caso Ana María y tú serán quienes lo van a atender Porque este que está aquí ni pendiente con ese señor No cuentes conmigo ¿Te gustó? No, no Está hermoso, ¿eh? Lo hice yo misma ¿Sí? Oye, yo pensé que lo habías comprado en el centro comercial que está en Aquino Ay, no ser vos, Mauricio Es que me dejaste sin palabras Con todo eso tan bello que acabas de decir Juana, ¿tú de verdad crees que alguien nos está escuchando? Claro Toma Ahora te toca a ti ¿Cómo? Claro, ahora te toca hacer el juramento, pero conmigo Anda Ya, 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 ya Yo, 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 yo Ana No, mi amor, yo no me aprendí mucho de lo que tú dijiste, ¿no? ¿Cómo que no? Ay, por favor, Mauricio Si lo que yo dije fue porque me nació Porque yo quise decirlo No hay que aprenderse nada Muy bien Señor Dios Yo Yo he venido hasta aquí Bueno, porque nos perdimos paseando Mauricio Repita Bueno, pero es la verdad Bueno, entre Ok Señor Dios Yo he venido Hasta aquí Porque Creo profundamente en la persona que amo Y al encontrar este altar Hemos decidido Bueno, Juana lo decidió Porque yo afuera que... Mi amor, ya Ahí está bien Sí, bien, bien, está bien Muy bien Ok, ok Aquí voy Yo Mauricio de la Vega Ciudadano Mayor de edad De este domicilio Ok, mi amor Ahora sí, ahora sí Mírame, por favor Quiero declarar frente a ti Señor Dios Que yo amo a Juana Por sobre todas las cosas Tú eres mi amor, Juana Y con este anillo Yo quiero que lo sepas Y al tenerlo en tu dedo Lo acaricies Pensando en mí Y en todo lo que te hago falta Cuando no estoy contigo Y en todo lo que Tú me haces falta Cuando no estás conmigo Bueno, pero eso no se vale Con Chane Eso fue Fue lo mismo que yo dije antes Pero, pero Juan Mi amor Si te dije Yo lo siento así Bueno, pero lo hubieras dicho Con tus palabras Pues No con las mías Es lo mismo Si esas palabras Salieron de esta boca Es decir Que salieron De mi boca Porque esta boca Es mía ¿Qué fue lo que te hizo cambiar repentinamente, mamá? ¿Ah? Los discursos locos de Ana María ¿Fue eso? Bueno, sí, 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 sí Tu hermana me hizo cambiar Ana María me hizo abrir los ojos Ella me dijo tantas verdades En su dolor Me dijo tantas cosas Que hasta ahora Es que yo Vengo a entender Cuando ella me dijo Que por qué guardaba tanto odio Y tanto rincón Hacia un ser Que yo había amado tanto Un hombre El único Hombre De mi vida Ay, mamá Por favor ¿Qué es esto? ¿Tú te das cuenta De la cantidad de cursilería Que estás diciendo, mamá? Por Dios Mira, hazme el favor Ya va, ya va Dime dónde quedaron tu dignidad Tu orgullo de mujer pisoteada Por ese señor ¿Ah? Explícame Todas esas lágrimas, mamá Tus años de juventud Perdidos Esperando a que ese hombre apareciera Explícame Dónde está todo eso, mamá ¿Ah? Que encima tú tengas ahora La voluntad de abrir la puerta De esta casa de par en par A Ramón Pérez Y encima de eso Darle tu habitación Para tú pasar incomodidades Mamá, ¿por qué tienes que pasar Por esta humillación? Ah, tú no te das cuenta No te das cuenta De lo que estás haciendo No te das cuenta De lo que acabas de hacer Yo no sé No sé Si me estoy dando cuenta O no Lo quiero saber Mira, mamá Es que Ya va Si tú, por Dios Me lo hubieses preguntado Yo te juro que jamás Permito la entrada De ese señor Ay, ¿por qué tú Ahora que no vives en la casa Haces tanta alarata Porque yo haya permitido Que Ramón Venga a vivir a esta casa No, no, mamá Ya va Tú me quieres decir Que porque yo me fui Yo ahora no tengo derecho A meterme en los asuntos De mi casa ¿Ah? ¿Eso es lo que tú Me quieres decir? Sí Exactamente Manuel Ramón Debo cargarte o sea no es parte Del ritual Eso no se pregunta Eso depende del novio Juana Le has dado a mi vida Una frescura Que no tuve Ni cuando tenía tu edad No lo sabía No me siento Ni ridículo Ni nada Haciendo todas estas cosas Al contrario Me parecen hermosas Importantes Pero es que Estas son las cosas Importantes Mauricio Cuando tú y yo Estamos viejitos Cada uno En su mesa de hora Estos son los momentos Que vamos a recordar No cuando viajamos a París Ni cuando fuimos al cóctel De fulanita Que la pasamos tan bien No 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 Sin ti Mi cielo Se vuelve gris Dime qué hacer Si no estás aquí Solo a tu lado Quiero Vivir Te mostraré lo que siento De lo infinito Al final Pido tu mano Y prometo Por siempre te voy a amar Aunque sé que esto no es fácil … Mi Está Te O Dios Ya T